pero vamos, que eres un matado Jorge, ¿dónde estás? Ya, 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 lo he sacado ya Ah, ¿te lo has sacado? Joder, tío Tú te sacas la pentanuclear y nadie se entera, eh Nadie se ha matado esto Lo has pillado, nada más que tiene conexión No, no, no te rayes Si te acaban de sacar la nuclear Sí, 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 cuatro No, bueno El bus, hey, no te rayes, mira para arriba 10.75 puntos, en 77 Acabate con la nuclear, no se lo cree el matado Vaya, tío A la dios caballo, a la dios Al puto suelo Sois unos putos campinos, chaval Cuéntame más, tío Sí, 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 loco No, no, no te rayes Tú vení, puta garra, viste en roncarte Ya, ahí te callas Tío, ¿qué, loco? Sí o qué Ya verás, ya verás Putita, no te ibas a sacar la nuclear Qué bien Tío, eres un matado, tú Eres un puto matado de mierda Como llora Si no llevas el puto jod No mata Como llora, tío Y me sube la maja Me sube la maja con ellos Me sube la maja con ellos Eh, pues nada, nada A tirarle el cable A tirarle el cable Eh, David, te acuerdas de mi matado Pero es un matado el... Como lloran, tío Si, le sacan una nuca y está todo cabreado, tío Me tiene el puto financiero, el puto banco de mierda ¿Cómo se ponen a rabiar, tío? Tira para atrás, tío, y invito a uno No, 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 no ¿Pues qué haces hablando con el mando doble, tío? Que tira uno para atrás ¿Tal loco o qué? ¿Te has visto que lo vi? Ahora por invitar a uno Vaya puta dobi, loco No, no, no No, no, no El puto es el mando doble, tío Jajaja Que me ha atao, chaval Que me ha atao ¿Qué? No No No, verás, voy a jugar en serio Esta gente no se va a confiar Jajaja Jajaja Voy a jugar en serio Que onda, amigos, antes de la media pantalla que no veo nada Jajaja Yo me lo imagino así, eh Que es banda de matados Que puto tonto, tío El que estaba hablando era el mando doble, madre mía El puto habla, madre mía Yo veía que era el putita o alguno de esos No, el putita lo me estaba hablando No, el putita estaba rabiado porque la han sacado la nuque Pero es que este se chulea, o sea Sí Ah, que van 5.000 por la jura A mi es que me hace mucha gracia que como rabia, tío Me hace mucha gracia Nos sigamos a punto ¿Dónde hay punto? A ver Detrás Recargo Quita, 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 David Amigo de Diege Amigo de Diege Ya, pero no sé Por si creía que estaba hablando al otro Otra baja Tienen cambiar el respawn Lo más difíciles que le vamos a pillar el respawn a estos Vaya matao A una, ¿por qué? Bueno, a una Dejadme el siguiente si podéis Ah, bueno, bueno, sí, dejádmelo Tendría que... No tendría que darme la jugadora LOL Pero como va tan tan chetao un nivel 45 ¿Estamos locos? Tocadísimo el insta Sí, 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 le he matado una bala Jajajajaja Mira, 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 mira ¡Wooow! ¡Holy shit! ¡Que me queda una! Estoy a seis balas, chaval ¿Qué hago, tío? A tomar por culo, tío Dice, a tomar por culo, tío Ahora Vale, tomar Es que tengo seis balas, ¿sabes? Otra vez, tío Me pongo la mano llena de mierda Madre mía, me queda sin balas, ¿qué hago, tío? Le rajo, da igual Madre mía, me queda sin balas, ¿qué hago, tío? Le rajo, da igual Jajajaja 4-3 Se saca un... ¡Granada! ¡Madre mía, tú! ¡Que lo doblo todo otra vez! ¡Madre mía, tú! Tengo el dolor de estar ¡Hijo de mierda! 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 No lo tires, pesa por ganas, tío O sea, por... Sí, o por ganas, tío Tengo órbita Tengo una, ¿eh? Tomás Tíralo, tíralo, tíralo Tira las rachas a matar cuando te matenías, tío ¡Caro! ¡Somos malos, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Dicen que somos muy malos Sí, como... O menos mal El Supushi iba a Franco y el de Franco iba a Supushi Pobaciente 11, no sé qué bueno ves, tío Y su amigo 011 Son los mejores del mundo ¡No me lo creo, tío! ¡Orbital! ¡3-7 Orbital! Yo tengo, yo tengo ¡Yo lo puedo, tío! ¡Lo gris me lo harían mucho! Con solamente tenemos 4 Bueno, ahí no me asomo, tío Hay un Hell Leech muy bueno para ellos, tío Nada, yo ya No lo entiendo, no lo entiendo ¡No! Lo puedo entender ¡Ah, Libosito! Tira tú, Libosito Tira ya el Orbit, ¿la has tirado? Sí, he tirado, tío ¡Uff! ¡Casi me mata, tío! ¡Oh, no, no, no! El tengo 15, yo Bueno, vete, 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 vete Venga, venga, venga Eh... Lo siento, David Pero sacando gente con hack, eh Llevan radar ¿Eres hobbit? Que no Ya verás cuando te mate el Draco Verás que desgracia Yo tengo fea Vale, ya me salía, eh Es para hacerme un par de bajas, tío Para calentar la cosa Pues, eh... Yo creo que vosotros tiraba de todo Porque el Draco ese llevaba nada Eh, tira de todo Porque sacaba el Orbi Sí Dejame el punto Dejame el punto Ayudarme con una UAV o algo, tío Ah, que no llevo... Que no llevo culata Que llevo cargador rápido Yo voy por el guardián, creo Que cabrón el Guster, eh Como me la juego ¿Dónde están, tío? ¿Dónde vas tú? Bueno Nada, tío El puto perro, tío Están ahí todos, tío El Alamadri encima del perro Encima del perro, sí Encima del coche, tío Dejadme el siguiente, sí, eso, eh Oh, tío Me han matado en esto Bueno Dejadme el siguiente, anda Que tengo el Orbi Yo tengo el Orbi O sea, que a los dos Mira, como está el malo El mando doble, tío Está ahí, está ahí Estás rabiado, eh Dice, está ahí, está ahí Está todo rabioso, ¿no? Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Eh, dejadme ese Que está distraído, porfa No, Jandro Dice, es que no mato Está todo inspirado Tira la Orbi ya, si puedes He tirado, he tirado ¿Tenéis otra Orbi? No, tengo un guardiado Un puto de guardiado Si me dejáis el punto al abajo Voy a recargar Dejadme el punto Y a lo mejor Me queda poco patrón Si tenéis Si tenéis más tromba racha Que yo, mal Vale, dejadme el del final del mapa Si podéis Sí, creo que me queda Joder, tío, está muerto también, tío Joder Claro, te muevo Es que no, no pillo bajas, tío Y ya tiene el mismo Déjame, Alejandro Vente, vente para acá Sí, 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 sí Me he metido para aquí 20 Pero, ¿quién trae el tío este? El, el parpuya 21 Echa un poco más para atrás aún Joder, el amarillo No tiene que ver con la pantalla Orbi ¿Tenéis? No Explosivos a punto Deja que entre en el que está en el punto, tío David, salte del punto Capro Toma, David Me he llamado malísimo, ¿sabes? Y me he matado Ese, 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 dice Jaja Dejadme el siguiente, anda Salte, salte el punto Vale, me queda una o dos Yo es que me, yo es que lo tenía ya, si me lo hubiera dejado Vale, me queda una No pasa nada No pasa nada, mira, mira Con esto Me sigue quitando Me quita bajas y puntos Qué rabia, eh Vale, este Me ha matado a una de pesar ¿En serio? ¿Cuántas te quedan por la nuclear? A la orbital ¿A mí? Pues no sé, por qué esto se me hace eterno Brutal, brutal, brutal Jajaja 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 El puto a la madrid este de mierda Más eterno, te ha tirado como Los de cuantos perros y los de cuantos, eh Los de estas Vale, tengo veinti... Veintisiete Joder, tío, me los has quitado todos, tío Tengo otro Orbi, yo, pero... No sé, tío, tengo ni... La que hay ahí, no, no A ver, quiero verlo Vale, es que, es que me cago en su puta madre Uff, que salvada Que salvada, no? Casi me mata a mí también, chaval Que me quedan dos pa' nuke Una No me deja poner guardia, ve Una y estoy con una MP7 buscador del Nancos Que tienes un minuto Ya está, nuclear Ya, tomar por culo, como me vuelve a matar a la madrid Tiro el cable, ahí, ala Como ahí encima tengo orbital Eh, postcampear Si que me lo he campeado un poco al final, eh Que te jodas Mira ese David O sea, Wunderhard, mira O sea, Wunderhard, mira O sea, Wunderhard Wunderhard Mira cómo está tirado Mira cómo está tirado Mira cómo está tirado Mira cómo está tirado Hostia Iiii A ti no te bajas, ¿no? Wunderhard 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 Digo, ¿sabes? Wunderhard Wunderhard 10, uno dentro, vale Una, una azul No, no, no Vale, mira, David Salvateme, tío Así que me iban a matar Ah, no El David, el otro Vale, vale Caro El Cap Caproyo Tengo una nuclear más durante la partida ¿Qué opináis de eso? Eh... Eres peor... Más entretenido Eres como Rafiki 10 minutos antes de sacarse la nuclear Oh, shiiiit Oh, Rafiki es peor toda la partida y se la acaba también, ¿sabes? ¿A la Madrid? ¿Ahora qué dices? ¿A qué no tenéis cojones a carmen uno para uno? ¿A qué no? 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 Tu mando doble y tú contra... Contra mí y... Tu c*** No, no, no Yo quiero jugar contra el David ¿Por qué? ¿Por qué te sacan a Anuque? ¿Por qué es el más malo de todo? Pues menos mal, posta Acabate con el Nanuclear, hermano Saluda al canal, anda A la Madrid, saluda A ver, mira Que porque jugáis en grupos de seis, tú sois mejores Yo voy a... ¿Qué grupos de seis, tío? Pero tío Y somos grupos de cuatro Porque uno no cuenta Porque uno es malo Jugar solo Porque con mis amigos Sé que me saco la nuclear ¿Pero qué sois? ¿Qué sacan el mando doble? ¿Qué sois? Uy, sí, ya ves Pero tío ¡Qué gilipollas! Es lo que me acojona Que no tiene... Me da coraje Que no tengas vos Saliste a la partida Y metes un no pa' uno Sí, tío Con esta no me dio no me salgo, chaval Preferimos abusar de ti A ti Y luego en público Y luego en privada Es que tío, además... Venga, acá la vas a... Píllalo otra vez Y cuando toque un mapa malo Te... Te echamos el mapa . Aquel W W